Música 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 Sé que se arrepentirá porque me quiero, me quiero Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue morir pensada Pero me soplaba y me luciaba Como la flor de mi voz Pero en su pecho llevaba de luz de su traición Ella vestida de blanco y de negro, su mano de su lado El mal de suata toma el 6 de 5, vamos a ver el tema 20, 20, 20, 20, 20, 20 Aplausos Pido que cuando yo muera, no me llores Que me toquen mis canciones hasta la tierra de tu amor Amigos y mariales, cantenme la porción Y me siguen cobrando a todas las paredes, cantenme la porción Veinte mujeres hermosas, a Dios para que no Veinte mujeres hermosas, a Dios para que no Todos los vestidos de dentro, digan como suena la porción Tu nació a mi desahora Ê a mi desahora A mi desahora O el palero con sużyć el amor Ê a mi desahora Y ovva Y r CHIEGA ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!